Instrucciones para solicitar excepción al reglamento. Ingresa a la página web de Uninorte y una vez dentro, accede a tu portal. Una vez hayas accedido, ingresa a Mis Servicios y da clic en Aurora. En la siguiente pantalla, da clic en Solicitudes Académico-Administrativas. Luego, selecciona Solicitudes de excepción al reglamento y por último, da clic en Realizar Solicitud. En el siguiente paso, deberás seleccionar el periodo y enviar los datos. Luego, indicar el número de créditos adicionales y los códigos de las asignaturas no proyectadas que deseas cursar. Y finalmente, hacer clic en Enviar Datos. En la siguiente pantalla, debes confirmar los créditos y las asignaturas solicitadas. Mi solicitud ha sido registrada. En cuanto se registre de forma exitosa tu solicitud, deberás realizar el pago respectivo de los créditos adicionales en la sección donde aparecen los botones Pago en línea o Pago volante siguiendo los pasos allí señalados. Para consultar tu solicitud una vez realizada, debes hacer clic en Regresar al menú y seleccionar Consulta Solicitudes.